La ex basquetbolista Ana Milena Orozco será la nueva gerente de Indervalle, así lo confirmó la gobernadora electa Dilian Francisca Toro. Darle muchas gracias a la doctora Dilian por este apoyo y esta confianza que ha depositado en mí para dirigir el departamento del Valle en temas deportivos en estos próximos cuatro años. Orozco tiene una amplia formación que la acredita para ocupar este cargo, aportando sus conocimientos para los logros obtenidos en estos cuatro años como subgerente de Indervalle, como el Campeonato de los Juegos Nacionales de Mar y Playa 2021, la Organización de los Juegos Departamentales, Paradepartamentales y Sordodepartamentales 2022 y los Bicampeonatos en los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023. Hemos sido mujeres abriendo espacio a otras mujeres para que puedan llegar a grandes lugares donde podamos también aportar con nuestro conocimiento, con nuestra experiencia y la licenciada Ana Milena Orozco es una mujer que ha sido del deporte toda su vida. La idea es fortalecer todos los procesos para poder mejorar día a día en el deporte de alto rendimiento y de rendimiento y en todos los otros procesos que tiene y programas que tiene el Valle del Cauca dentro de nuestra institución Indervalle. A partir del primero de enero del 2024, Ana Milena Orozco será quien releve al actual gerente de Indervalle, Daira Faisuri Dorado, con quien además compartió los resultados históricos del Valle del Cauca. Gracias por ver el video.